¿Qué tal mi gente? Desde Culiacán, Sinaloa, ante las cámaras del compas Herbando ZL, su compa Fabián Ortega Jr. Vamos a aventarnos este correón Lleva por nombre a Manuel Torres ¡Héle viejón! Fue un hombre muy decidido Le gustó mucho el peligro Varios le decían Manuel Y su hermano era Javier Le mataron un pequeño Y como el diablo en el infierno Si alguien no lo respetaba Manuel se ponía violento De varios ganó el respeto Y otro le cruzó el ejemplo Era bueno pa' chatear Grandes tratos va a llevar Los Torres estaban fuerte Sinaloa era de valiente A ella le la pensaba Era un hombre inteligente Varias tropas empolgadas Los de ella en el caravana A la orden del señor Terciante y un perdón En los llanos patrullaban Cuando el Culiacán mandaba La mis que le ponían perro A varios dientros quedaban Y así suena Con el ficho coordinando El mayor tenía respaldo Flebada del M2 De los Torres y el mayor M1 para el equipo La A sin seguro nacido La A14 que cortaba Los hacía que dieran brinco Por eso escuchó un reporte En los llanos de los miedos El año no tan mentado Con respeto para todos A los Torres y el señor llano Arriba la sierra Arriba la sierra Arriba la sierra